Muy bien señores, hola que tal, los saluda Dukes este día, bienvenidos a la siguiente misión de Call of Duty as Maze Warfare Y bueno, vamos a ir a la siguiente misión, ¿no? Ay, carajo Vamos a ver como va Y eso Vamos Ah, se murió el... Casi llegamos Casi llegamos Se muere, ya se murió ya Ya falta poco No se detengan No Vamos, Cormac Ah, murió el negro, ven Bueno, murió Cormac Muy mal ¿Y ahora qué? Acabemos con esto Somos los únicos que pueden impedir que Irons lance el Manticore Somos tres contra un ejército Es suicida Es cierto Pero es lo que él habría hecho Está bien ¿Alguna idea? Solo una Ok, siguiente misión es Terminal Nueva brigada de... ¿Qué dice Bagdad? ¿No estamos en Irak? Así que vamos con todo, ¿no? Uy, uy, uy Era un plan que solo se le podía haber ocurrido a Gideon Un ataque frontal a la fortaleza de Irons con los dos mechas que encontramos en la base Entraríamos con los drones Luego nos las arreglaríamos solos Sentinels 2-1 Seguimos detectando niveles de contaminación elevados en la ciudad No podremos enviarles fuerzas terrestres de apoyo Cambio Recibido, Kingpin Varias lanchas de asalto se dirigen a su posición Las veo Fuego a discreción Agripíllenas Enemigos en el paso Más lanchas, abajo Siga disparando Siempre alopian Anteo Siga disparando Eso seguiré Gracias Dile Siga dispara ¿Espiestirónos? Doscientos metros al punto de impacto Siga dispara Ch transpare Abs结 ¿Cs clarify Police 0 atures Shoot They Agua despejada, listo para asaltar ¡Ataquo a las doce! ¡Ataquo a las diez! ¡Es aquí! ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¿Y apoyo con drones? Negativo 2-1, no hay ningún efectivo no tripulado disponible Estamos contraatacando con todo lo que tenemos, lo siento Pero tendrán que arreglárselas por su cuenta Si no cree que pueda detenerlo, salga de ahí, hecho madres Recibido Hecho madres Ok, haces ir a... Aquí, león, acá Gil, león El acceso está ahí, delante Vamos Gideon, las lecturas térmicas dentro del centro de mando son altísimas Lanzarán enseguida Llegaremos Gideon, los japoneses Gideon, abogad Mischel, siga a mí Esto es lo que estoy haciendo ¿Tampoco puede sacar esta máquina de multiplayer? Perdón, estamos dentro Deberían estar en la plataforma de lanzamiento Brecha de seguridad en el silo Que todas las unidades se dirijan al sector 4 ¡Ay, conmigo! Recargando mis fuertes enjambre ¡Vamos a por ellos! ¡Personal no autorizado en el sector 4! Repito, personal no autorizado en el sector 4 ¡Muchiles a la gente de nuestros! ¡Me cayeron todos! Brecha de seguridad en el silo Que todas las unidades se dirijan al sector 4 ¡Groves enemigos detectados! ¡Personal no autorizado en el sector 4! ¡Repito! ¡Personal no autorizado en el sector 4! ¡Groves enemigos detectados! ¡Alor! ¡El visil está activado! ¡Necesitamos otro punto de acceso! ¡Bajen! ¡Tendrán que usar los productos de escape de la plancha inferior! ¡Entendido! ¡Baje las escaleras! ¡Siga avanzando! ¡Es lo que estoy haciendo! ¡Estoy bajando las escaleras! ¡Go, go, go! ¡Va a regresar! ¡Vamos, vamos! ¡La mierda! ¡Vverga! ¡La bala de stand superó! ¡Puebón! ¡Sos veo al Jorge! ¡Sos veo movimiento! ¡Perecho! ¡Buen trabajo! ¡Sos veo ol repairs! ¡W-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A! ¡Cuando así lo menos no está huevada! ¡Muyör ¡ человеч إلى222! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venéjese! ¡Adelante! ¡Ataque con todo lo que tenga! ¡Eso es! ¡Sigue disparando! ¡Ven a los motores, Michel! ¡Dispárenle, Michel! ¡Ahí está, huevón! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó, eh! ¡Mitchell! ¡Aguante! ¡Lo logramos! ¡Detuvimos el lanzamiento! ¡Voy a sacarlo de aquí! ¡Quédese conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemigos! ¡Enemigo azul! ¡Lo tengo en la mira! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Contacto! ¡A las doce! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Lo tengo en la mira! ¡Contacto! ¡A las doce! ¡Lo veo! ¡Enemigos al sur! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Enemigos al sureste! ¡Guarden, metí! ¡Ya, párate, puto! ¡No podemos parar! ¡Quédese conmigo! ¡Sentinel 2-1! ¡Las defensas de la ciudad están cayendo! ¡Atlas empieza a ceder! ¡Recibimos efectivos no tripulados de apoyo! ¡Recibido, Kingpin! ¡El lanzamiento fue abortado! ¡Repito! ¡Lanzamiento abortado! ¡Me recibe! ¡Kingpin, responda! ¡Alona! ¡Me recibe! ¡Mierda, estamos separados! ¡Tenemos que movernos! ¡Van a darle a este edificio! ¡Voy a dejar que se apoye! ¡Necesito que intente caminar, Mitchell! ¡Necesito un poco de luz! ¡Hola, Mitchell! ¡No se mueva, carajo! ¡Digo lo mismo de ustedes! ¡Están pirateando los exos! ¡No tengo munición! Confíen demasiado en esas cosas. ¡La ciudad está cayendo! ¡Se acabó! ¡Lo que empecé no acabará conmigo! ¡Es más grande que yo! ¡Y mucho más que ustedes! ¿Creen que soy un monstruo? ¡Eso es porque no tienen la convicción! ¡Para hacer lo que es necesario! ¡Necesario! ¡Atacar Norteamérica! ¡Liberar Manticor! ¡Matando a miles de inocentes! ¡Estoy salvando al mundo de sí mismo! ¡Cuando ya no haya nadie para desafiar a Atlas, ¡no habrá más guerras! ¡Tenían que haber sacrificios en el camino! ¡Sí! ¡Todo tipo de enfermos dijeron lo mismo a lo largo de la historia! ¡El lanzamiento fue detenido! ¡Destruirán el edificio con usted ahí! ¡Pude haberlos matado en la cárcel! ¡Podría matarlos ahora! ¡Pero no! ¡No soy un monstruo! ¡Mitchell! ¡Intente soltarse de su exo! ¡Mitchell! ¡A ver si puedo sacar el exo acá! ¡A ver! ¡Ahora el mío! ¡No funciona! ¡No hay tiempo! ¡Si escapa todo habrá sido en vano! ¡Váyase! ¡Ahora! ¡Que no se escape Irons! ¡Ahí está Irons! ¡Corre! 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 ¡No se detenga! ¡iguol! ¡Oh, mamma! ¡Oh, mamma! ¡Eso es! ¡Mitchell! ¡Sub�vá! ¡No voy a soltarme! Así que tendrá que subirme. ¿Mitchell? Solo hay dos opciones. O me sube, o este edificio se irá abajo con nosotros. ¡Mitchell! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Mitchell! Yo le di ese brazo. ¡Mitchell! Le di una segunda oportunidad. ¡Mitchell! Deje que lo ayude. Era obvio que no terminaría de otra forma. Llegamos a este mundo con los ojos cerrados. Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Irons abrió los ojos. Vio las injusticias del mundo. Y creyó que podía resolverlas. Si tenía la respuesta. Se la llevó con él a la tumba. Se acabó. Call of Duty Advanced Warfare. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Bueno, vamos a emitir esto. Porque... Pura letra, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ok. Imágenes de Iron. Y una nueva era. Eso es todo. Ok. Menú principal. Y vamos. Eso es todo. Eso es todo. Es el final de... Call of Duty Advanced Warfare. Más que la letra y todo. No iba a poner todas las letras, ¿no? Son como... 10 minutos y demás. Y el video lo estoy grabando a esta calidad. Así que va a dar su madre. Va a demorar un montón. Pero bueno. Ahí está. El Advanced Warfare consta de 15 misiones. Muy buena la historia. Excelente. Y bueno, espero que les haya gustado. No, gente. Me les digo a Fiduxa. Live favoritos para... Bueno, más gameplays de esta calidad. Y bueno. Cuídense y nos veremos atrás. Me estaba muy bueno, ¿eh? Me encantó la campaña. Un abrazo. Bye. Bye.